Van cuatro días del inicio del nuevo periodo escolar en la región Sierra Amazonía y la duda de muchos padres de familia es cómo alimentar a sus hijos ahora que no deben ir presencialmente a escuelas y colegios y que van a recibir clases desde casa. Los niños van a necesitar un poco más de concentración al no estar dirigidos por sus maestros, van a necesitar otro tipo de alimentos al no tener un desgaste físico, energético como el que tenían antes de sus escuelas. Deben comer cada tres horas, cada tres horas su cuerpo, especialmente su cerebro, necesita alimento y ahora más que antes porque van a estar desgastando su energía en el estudio. Es importante mantener las rutinas que los menores tenían en las instituciones, por ello los padres de familia deben procurar que las horas de alimentación no cambien. Lo importante es que se mantengan con esta colación, para que mantengan esos buenos hábitos. Entonces, sea 20 minutos, sea 30, sea una hora, lo que tengan es importante mantener este tiempo de comida y poder como padres o como personas a cargo, lograr que sea completa, que sea realmente nutritiva. El desgaste físico de los más pequeños del hogar no es el mismo, por ello los refrigerios deben ser lo más equilibrados posible y deben contener proteína, fruta, grasas, carbohidratos, fibra y algo que los hidrate. Una porción, por ejemplo, de lácteos, una porción de avena con leche, podríamos incluir una porción de yogur acompañado de fruta, nos va muy bien. A pesar de que la actividad física es menor mientras reciben clases virtuales, necesitan constantemente energía para mantenerse activos. Sus reservas energéticas van a bajar, o sea, cuatro horas, cinco horas, ya no tienen. Entonces, ahí es cuando empiezan a estar decaídos, con sueño, a dejar de prestar atención, a distraerse. Entonces, es como darle en esa pausa nueva energía para que en el siguiente horario, en las siguientes horas, se mantenga igual activo, aprenda, entienda, esté atento. Recuerde que durante el día niños y jóvenes deberían tener cinco tiempos de alimentación, tres comidas principales y dos refrigerios. Esto le ayudará a que su hijo o hija se desarrolle de forma adecuada y tenga un rendimiento positivo en la escuela. Estefany Paz, 24 horas. Estefany Paz